Oh, es terrible, Dios mío. Buenos días y feliz año nuevo a todos. En este primer domingo del nuevo año, estamos celebrando el segundo domingo de Navidad. El día jueves es el día de Epipanía, que es la próxima temporada en la iglesia. Pero ahora estamos celebrando todavía la Navidad. Vamos a cantar unos cantos navideños también el día de hoy. Así que les invito a escribir sus peticiones de oración y sus saludos de paz en los comentarios para los que están en Facebook. Y los que están en Zoom aquí, vamos a estarlos compartiendo en vivo. Pero así todos podemos participar. Ahora vamos a iniciar nuestro servicio porque el tema de hoy es la huida de María, José y Jesús a Egipto, escapándose de Herodes. Y aquí tenemos una foto de ellos como la familia santa, pero como si fueran unos inmigrantes refugiados saliendo de un lugar peligroso. Vamos a adorar a Dios. Convertiré tu luto en alegría, dice el Señor. Te consolaré y te daré alegría por el dolor. Oremos. Celebramos tu vida, oh Dios, que como una luz revela nuestros verdaderos colores y que trae a la vista nuestras sombras. Celebramos tu vida, oh Dios, que como una canción nos enseña nuestro lugar en tu armonía y nos obliga a volver a entrenar las voces discordantes dentro de nosotros. Celebramos tu vida, oh Dios, que como un campo permite que tanto el trigo como las hierbas crezcan, hasta que aprendamos a distinguir la diferencia y a guardar solo lo que nutre. Celebramos tu vida, oh Dios, misericordiosa, verdadera, transformadora, abundante y eterna. Amén. Y ahora vamos a, junto con León, orar nuestra oración de confesión. Dios de presencia y de luz, nos gusta suponer que somos valientes y fuertes, que no hay nada que nos pueda asustar, pero tampoco desconocemos el temblar. Nuestra duda nos abandona sintiéndose sola y con miedo y el escondernos nos trae mucho rechazo hacia ti y hacia otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Nuestro egocentrismo nos hace sentir privados y pobres. Nuestra práctica de acaparar todo resulta en una gran necesidad en otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Nuestra falta de visión nos deja inciertos e inseguros. Nuestra falta de saber escuchar a otros nos divide y nos separa. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En alguna parte de nuestro interior, si creemos, si confiamos y si amamos, los simples dones de amor y adoración que ofrecemos ahora son señales de esta fe, signos de nuestra gratitud y de nuestro anhelo de ser más audaces en seguirte. Permite que nuestros dones y nuestras vidas sean tus instrumentos de sanidad y consuelo. Por el bien de todos los que lloran en nuestro mundo, todos los que están desesperados, y todos los que viven con carencias y odio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios misericordioso nos ha redimido por medio de Jesucristo, el primogénito de toda la creación, cuyo nacimiento celebramos como el Hijo de Belén. Bendícenos con cada bendición espiritual para poder vivir como tus hijos adoptados y ser testigos de tu gloria con alabanzas y acción de gracias sin fin. Amén. Y ahora vamos a iniciar nuestros cantos cantando Vamos Pastores, Vamos. Vamos Pastores, vamos, vamos a verle A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén Ese precioso niño yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El Padre lo acaricia, la madre mira en él Y los dos extasiados contemplan aquel ser Y los dos extasiados contemplan aquel ser Contemplan aquel ser Vamos Pastores, vamos, vamos a verle A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén Lectura del libro de Jeremías Capítulo 31, versículo 7 al 14 El Señor dice Canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob La principal entre todas las naciones Hagan oír sus alabanzas y digan El Señor salvó a su pueblo Lo que quedaba de Israel Voy a hacerlos volver del país del norte Y a reunirlos del último rincón del mundo Con ellos vendrán los ciegos y los cojos Las mujeres embarazadas y las que dieron a luz Volverán una enorme multitud Vendrán orando y llorando Yo los llevaré a corrientes de agua Por un camino de llano Donde no tropiecen Pues soy el padre de Israel Y Efraín es mi hijo mayor Naciones, escuchen la palabra del Señor Y anuncien en las costas lejanas El Señor dispersó a Israel Pero lo reunirá y lo cuidará Como cuida el pastor a sus ovejas Porque el Señor rescató al pueblo de Jacob Lo libró de una nación más poderosa Vendrán y cantarán de alegría En lo alto de Sion Se deleitarán con beneficios del Señor El trigo, el vino y el aceite Las ovejas y las reces Serán como una huerta bien regada Y no volverán a perder las fuerzas Las muchachas bailarán alegremente Lo mismo que los jóvenes y los viejos Yo les daré consuelo Convertiré su llanto en alegría Y les daré una alegría mayor Que su dolor Haré que los sacerdotes Coman los mejores alimentos Y que mi pueblo disfrute En abundancia de mis bienes Yo, el Señor, lo afirmo Oigan lo que el Espíritu está diciendo Al pueblo de Dios Vemos, gracias Adiós Y ahora quisiera pedir a León A leer la No, primero vamos a Escuchar el Salmo Vamos a leer el Salmo 48 En forma responsiva del 1 al 8 Cuán amable tu morada Señor de los ejércitos Anhela mi alma Y con ardor Desea los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Se regocijan en el Dios vivo El gorrión ha encontrado casa Y la golondrina nido Donde poner a sus polluelos En tus altares Oh Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Dichosos los que en ti encuentran su fuerza Cuyos corazones están resueltos a peregrinar Los que atraviesan el valle Desolado lo hallan en lugar de fuentes Porque la lluvia temprana Lo ha cubierto de charcos Treparán de baluarte en baluarte Y se revelará el Dios de los dioses en Sion Señor Dios de los ejércitos Escucha mi corazón Atiéndeme, oh Dios de Jacob Mira, oh Dios, a nuestro escudo Pon los ojos en el rostro de tu ungido Y ahora sí, si León nos puede hacer el favor de leer Lectura de la carta a los Efesios Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo Hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo No dejo de dar gracias a Dios por ustedes Recordándolos en mis oraciones Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo Al glorioso Padre Que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes Para que puedan conocerlo verdaderamente Pido que Dios les ilumine la mente Para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo Y cuán grande y sin límites es su poder El cual actúa en nosotros los creyentes Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios Demos gracias a Dios Ahora vamos a prepararnos para el Evangelio Cantando Caminando desde Oriente Caminando desde Oriente Se acercan ya los reyes Caminando desde Oriente Se acercan a Belén Caminando desde Oriente Caminando desde Oriente Ya llegan al pesebre Caminando desde Oriente Al niño quieren ver Los reyes traen oro, incienso y mirra Y entregan sus tesoros al niño rey También nosotros vamos con los regalos Llevando al establo pureza y fe El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Cristo Señor Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó al niño y a su madre Y salió con ellos de noche, camino de Egipto Donde estuvieron hasta que murió Herodes Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta De Egipto, llamé a mi hijo Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel Porque ya han muerto los que querían matar al niño Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel Pero cuando supo que Arcaleo estaba gobernando en Judea, en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y habiendo sido advertido en sueños por Dios Se dirigió a la región de Galilea Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas Que Jesús sería llamado Nazareno El Evangelio del Señor Al iniciar el sermón quiero que vuelvan a ver el cuadro que vimos al principio de la lectura Porque así es algo que vamos a ir bien Y ahora que las palabras de mi boca Y las meditaciones de nuestro corazón Nos ayudan a escuchar tu voz Y a ser uno Como tú eres uno con nosotros Y nosotros seamos uno con los demás Oh Dios, nuestro creador Nuestro compañero Y nuestro salvador Amén Entonces quería que volvieran a mirar Esa imagen que pusimos al principio del boletín Porque revela algo importante Sobre el Evangelio de hoy Muestra a la Sagrada Familia viajando a Egipto Vestidos como inmigrantes de Latinoamérica Y el mensaje de ese cuadro Es que Dios en Cristo Se identifica con todos los que han sido expulsados De sus hogares Por la amenaza del terror Con todos los desplazados por la violencia Y con todos los que huyen con miedo Todos esos Tienen esperanzas de un futuro mejor Pero tienen pocas garantías De ese futuro Los horrores que vivimos en 2020 No eran nuevos horrores Eran nuevos para nosotros Pero tampoco era la matanza de los inocentes por Herodes Nuevo en los días de Jesús Y Mateo quiso demostrar eso Al mencionar que el faraón Había matado a los niños judíos Hacia años La violencia de Herodes La violencia de Herodes surgió de su miedo Él haría cualquier cosa Para proteger su lugar En el trono de Jerusalén No podía quedarse de brazos cruzados Mientras existía cualquier otra amenaza Al poder Suena familiar Pues es lo que hemos visto En el actual presidente aquí Incluso esta semana Estamos en los últimos días De una administración Que utiliza el miedo y la violencia Para proteger el poder y la riqueza Pero en el mundo del miedo Jesús entra como Emanuel Como Dios con nosotros El Dios que acompaña a la Santa Familia En su huida a Egipto No se asenta del miedo y horror De la tensión y la violencia De nuestro mundo El camino de Dios pasa por en medio No alrededor de los problemas 2020 despertó a mucha gente A la realidad de la injusticia sistémica En nuestro país Después del asesinato de George Floyd En mayo El público recordaba los asesinatos anteriores Y se volvió más atento A los asesinatos que sucederían Después de ese Mucha gente blanca Se hizo consciente De la plática que los padres negros Tienen que tener con sus hijos Al crecer en un mundo blanco Pues esta primera lectura Del Evangelio en 2021 Revela que Dios El niño encarnado Creció en un mundo parecido a ese Probablemente José María y Jesús No fueron tan bien recibidos En Egipto A medida que ellos y otros refugiados Llegaron Sus vecinos Y los funcionarios egipcios Seguramente se quejaron de Esa gente Que se viste de manera diferente Que observa una religión diferente Que compra alimentos especiales Difíciles de encontrar De celebrar días festivos extraños De no entender ni respetar Las costumbres locales Ese carpintero va a tomar El trabajo de otra persona Deben aprender nuestro idioma ¿Han escuchado Algunos de esos comentarios? Pues probablemente El primer recuerdo de Jesús Fue ese sentido de miedo En las voces de sus padres Cuando le decían Que no jugara afuera Para que se quedara escondido Hasta que estaban más allá Del peligro Esta historia De la presencia de Dios En una situación difícil Muestra que el mundo No es solo defectuoso También es amado Y esa es la buena nueva El amor de Dios Por un mundo defectuoso Se muestra En esa jornada De la Santa Familia En Egipto Pero Los amados No siempre Devolvemos El abrazo De Dios Tan fácilmente Hermanas y hermanos No importa Cuantas navidades Hayamos vivido No importa Cuantas veces Hayamos oído Que el verbo Vino Y habitó Entre nosotros Y no importa Cuantas veces Hayamos cantado Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Nuevas circunstancias Deben plantear nuevas preguntas Acerca de cómo Dios está encarnado En nuestro mundo Y 2020 Presentó al mundo Muchas nuevas circunstancias Y planteó Muchas nuevas preguntas ¿Por qué permitió Dios Que surgiera un virus Que mataría a tantos? ¿Dónde estaba Dios Cuando tantos morían Sin el apoyo de sus familias? ¿Cómo puede Dios permitir Que tanta violencia racial E injusticia Fluya De las personas Que se hacen llamar cristianos? Pues el evangelio de hoy Nos despierta Al hecho De que un Dios Que se encarna Utiliza el poder De una manera diferente De lo que a menudo Nosotros mismos esperamos El Dios encarnado No se presentó ante Herodes Para mostrar Quien está encargado Más bien Dios huyó Y ante esa realidad No podemos ni Entablar las preguntas De 2020 A menos que Imaginemos El poder de Dios De una manera Muy diferente Dios no nos Coacciona Para someternos Dios nos ama Para convertirnos En co-creadores Las historias del evangelio Nos alejan De la fuerza bruta Y la sobrevivencia Del más apto Vislumbramos Una nueva forma De ser humano El poder No consiste En dominar Para sobrevivir Y gobernar Se trata Más bien De dar Habilitar Sacrificar Y fortalecer A los débiles Este tipo De poder Amenaza Todo lo que Tenemos Y todo lo que Somos Y sin embargo Al mismo tiempo Nos dota De momentos De satisfacción Y nobleza Más allá De todo lo que Hemos visto Hasta ahora Así que Es cierto Que cuesta Percibir A Dios Encarnado En nuestra Realidad Para hacer Y responder A la pregunta De cómo Está Dios Presente Debemos Desarrollar Nuevos hábitos En nuestra Manera De percibir A Dios No se No se trata Solo de Cambiar De opinión No Ya veo Cómo es El Dios Encarnado No Debemos Darnos cuenta Momento A momento De que Nuestra percepción Natural De Dios Es Dificiente Nuestras Mentes Se resisten A una Figura divina Que también Es plenamente Humana Y un poder Que se atreve Ser Impotente Y no Superamos Esa resistencia Solo Siendo Enseñados Que Dios Está Encarnado Debemos Desarrollar Nuevos Hábitos Para seguir Corrigiendo Nuestra visión De Dios Con prácticas Repetitivas La contemplación Es una práctica Necesaria Para desarrollar Nuevos hábitos Y debemos Repetir La contemplación A diario Si es posible Pero Así como La Santa Familia Viajó A Egipto Otra práctica Necesaria Es Viajar A nuevas Tierras Hemos Visto Lo mismo Cuando Hemos tratado De cambiar Nuestros Hábitos De relaciones Entre diferentes Razas ¿Verdad? Grandes Empresas Han ofrecido Talleres Contra el Racismo Y no Han logrado Sus objetivos De crear Relaciones Armónicas Aprendieron Que no Podemos Cambiar De opinión Tan simplemente Recibiendo Nueva Información Porque Después De recibir La información Siempre Tenemos Que regresar Al mismo Ambiente Racista No Cambiamos Nuestra Conducta Racista Solo Cuando Nos ponemos En nuevos Ambientes Cuando Nos ponemos En una Relación Permanente Con diversos Grupos De personas Para que Podamos Formar Nuevos Lazos Emocionales Y desarrollar Nuevas Concepciones De quienes Somos Nosotros Y quienes Son Ellos Hace 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 De 50 Años En América Latina La Teología De la Liberación Comenzó A enseñar Que las Personas Pueden Cambiar Su Visión De Dios Al Cambiar Su Entorno Los Pobres Ven A Dios De manera Diferente A los Ricos Los Que no Tienen Poder Ven A Dios De manera Diferente A los Poderosos Pero esa Enseñanza Aunque Se basa En la Biblia En el Canto De María Es tan Amenazante Para los Que quieren Mantener Todo lo Mismo Que se Ha Rechazado Constantemente Por la Mayoría De Instituciones Ortodoxas Hoy En Día Las Ideas De La Teología De La Liberación Sobre Cómo Creamos Nuevos Lazos Emocionales Con Dios Entre Nosotros Han Sido Corraboradas Por la Teología Mística Por las Ciencias Sociales Incluso Por los Estudios Del Cerebro Entonces Cómo Creamos Esos Nuevos Lazos Emocionales Que Cambian Quienes Somos Nosotros Y Quienes Son Ellos Y Quien Es Dios Cómo Podemos Dejar A Herodes En Su Palacio Rodeado De Alagaderos Alagadores A Solas Con Su Miel Para Viajar A Egipto Como Exiliados Para Abrazar Una Visión Del Amor Encarnado De Dios Por Por Primero Es Necesario Que Nos Enfrentemos A La Parte De Nosotros Que Quiere Estar Como Con Herodes En El Palacio Y Admitir Que No Somos Siempre Deseamos Estar Con La Sagrada Familia En El Camino A Egipto Si No Encontramos Una Parte De Nosotros En La Persona De Herodes El Grande Nunca Vamos A Poder Sanar Las Divisiones En Este País En 2021 Entonces Nos Tenemos Que Preguntar ¿En Qué Manera Somos Como Herodes? Pues Primero Debemos Saber Que Herodes No Solo Era Quien Masacró A Los Inocentes Y Amenazó A Jesús Herodes También Construyó Ciudades Y Fortalezas Mejoró El Suministro De Agua En Jerusalén Y Reconstruyó El Templo Tal Vez Temía A Jesús Porque Creía Que Un Nuevo Rey Y Un Dios Encarnado Iban A Destruir El Idealismo Y La Justicia Y Todas Esas Construcciones Que Él Había Luchado Para Avanzar No Es Cierto Que A Nos Cuestra Seguir A Veces Al Dios Encarnado Y Vulnerable Que Nos Invita A Poner Nuestros Proyectos De Vida Patas Arriba Con El Resultado Incierto Hemos Trabajado Tan Duro Hemos Tenido Tan Buenas Intenciones Hemos Sacrificado Tanto Para Perder Lo Que Hemos Ganado Por Algo Tan Frágil Como Es La Fe Si Conocemos Los Motivos De Herodes Si No Su Poder Desde Dentro De Nosotros Si Podemos Acceder A Ese Conocimiento Tal Vez Podamos Eliminar Esa Brecha Tan Amplia Con Aquellos Que Creemos Que Quieren Destruir Nuestra Democracia En Este País Pero No Solo Somos Como Herodes También Somos Como La Sagrada Familia En Su Jornada En Egipto El Evangelio Nos Muestra Que Jesús Es Uno De Nosotros Cuando Estamos En Una Situación Difícil Jesús No Siempre Nos Rescata Muchas Veces Se Convierte En Uno De Nosotros Vive Lo Mismo Que Nosotros Si Jesús Es Salvador Pero Jesús También Es Dios Con Nosotros Al Mismo Tiempo Incluso En Los Tiempos Más Oscuros Dios Está Con Nosotros Y Para Nosotros Prometiendo No Solo Acompañarnos En Tiempos Difíciles Sino También Llevarnos Al Otro Lado De Ellos Si Estamos Contentos De Que Dios Nos Salva De Nuestra Crisis Estamos Desesperados Por Saber Que Dios Está Con Nosotros Durante Esta Crisis De Dolor De Pérdida Y Mier Así Que Asómate A la Ventana Porque Está Naciendo Dios Amén Y Ahora Les Invito A Quitar El Mute Para Compartir La Paz Unos Con Otros La Paz Del Señor Sea Siempre Con Ustedes Con Su Espíritu Vamos A Saludarnos Con Esa Paz Caterina La Paz Contigo Leon La Paz Verónica La Paz Contigo Luisa La Paz Contigo Elena La Paz La Paz Para Todos David La Paz Contigo Y En Facebook Ana Miguel Y Esther Con Ana María Loza Clavel Con Eugenio Rosa González Con Miriam Gómez Con Rosa González Con Nora Y David Con Marlene Con Mary Con Darcy Benevides Con Margarita Gómez Goches Con David Ya Paz A Todos Ustedes También Que Nos Acompañan En Este Momento De Paz Saludos A Volver A Poner El Silencio Para Compartir Unas Noticias Del Pueblo Ah Se Me Pasó Uno Quería Decirles Que En Este Mes Están Buscando Nuevos Candidatos Para El Concilio Del Vecindad En Echo Park Es Es Grupo Que Tiene La Responsibilidad De Muchas Cosas En Nuestra Área Y Cualquier De Ustedes Puede Ser Elegido A Uno De Esos Oficios Y Para El 19 De Enero Es La Fecha Límite Para Inscribirse Yo Había Puesto No Sé Qué Pasó Con Con El Enlace Que Yo Había Puesto Anoche Pero No Aparece Ahora Pero Si Les Interesa Pueden Comunicarse Conmigo Y Yo Les Envío El Enlace Pero Vamos A Ejercer Nuestra Responsabilidad Dentro De Nuestro Vecindario Para Poder Transformarlo En Una Visión Más Cercana A Lo Que Tiene Dios Y Volverá A Abrir El Banco De Comida Después De Dos Semanas De Estar Cerrados En Navidad Y Año Nuevo Entonces Este Viernes Va Volver A Abrirse A Las Siete De La Mañana Hasta Las Nueve O Más Allá Así Que Si Necesita Comida O Si Tiene Vecinos Que Lo Necesitan Por Favor Mándalos A La Calle Laguna El Viernes A Las Nueve De La Mañana Y Ahora Vamos A Hacer Nuestra Ofrenda Del Día Empezando Un Nuevo Año Con Las Promesas Entonces Pueden Donar En El Sitio Web Que Está Mencionado Ahí O Enviar Su Cheque O Hasta Efectivo En Un Sobre A La Iglesia En 840 Echo Park Yo Los Recojo Y Los Deposito En Credit Union Y Mientras Hacemos Esto Vamos A Cantar Nuestro Canto De Oferatorio Del Oriente Somos Los Tres Cabalgamos Hasta Belén Que Ha Nacido El Prometido Príncipe De Israel Oh Astro De Sublime Ardor De Divino Resplandor Dulce O Bello Tus Destellos Nos Guiarán Por Su Fuldor O Oro Traigo Para El Rey Que Ha Nacido Aquí En Belén Rey Excelso Rey Eterno Del Mundo Subo Bien Oh Astro De Sublime Ardor De Divino Resplandor Dulce O Bello Tus Destellos Nos Guiarán Por Su Fulgor De Lucero Vamos En Pos Nos Conduce El Hijo De Dios Yo Le Ofrezco Grato Incenso Le Brindo Adoración O Oh Astro De Sublime Ardor De Divino Resplandor Dulce O Bello Tus Destellos Nos Guiarán Por Su Fulgor Ha Venido Al Mundo La Luz Mi Rayo Le Ofrezco A Jesús Mi Raja Pura Amargura Sin Mundo De La Cruz Oh Astro De Sublime Ardor De Divino Resplandor Dulce O Bello Tus Destellos Nos Guiarán Por Su Fulgor Y ahora vamos a entrar en nuestro tiempo de oración empezando con la oración que Jesús nos enseñó cantando mix en el o o o o el o o Amén. 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 Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, hoy y para siempre. Amén. Y ahora vamos a seguir en oración con la oración de intercesión. Oremos. Y así sabemos que al orar, escuchas, entiendes y respondes. Ven a nuestro mundo otra vez. Trae tu paz, amor y confianza a un mundo de guerra, odio y sospecha. Ven a esta tierra otra vez. Lleva tu santidad a un país devastado por comunidades rotas, relaciones rotas y cuerpos rotos por COVID, por cáncer, por el racismo, por el odio, por la codicia y por todo tipo de enfermedad. Ven a tu iglesia otra vez. Trae fe e inspiración en la comunidad que tú llamas a ser tu siervo amoroso al mundo. Y ven otra vez a nuestras vidas y a las de nuestros seres queridos. Permítenos saber en lo más profundo de nuestras almas, hoy y cada día, que Dios está verdaderamente con nosotros, sin importar lo que traiga a la vida. Le damos la bienvenida a ti y a tu amor sanador a nuestro mundo. Amén. Y ahora invito a los que están en Facebook a escribir sus peticiones de oración para que los incluyamos en nuestras oraciones. Y invito a los que estamos en Zoom a quitar el silencio para que puedan participar y compartir lo que está en su corazón el día de hoy. Por quién y para quién que oramos hoy. Padre, le pido que recen por la familia. Ay, mire que ni los conozco. Apenas los acabo de conocer. Es la familia con que está mi nieta. Una de ellas. La más joven que tiene, que va a cumplir 20 este año. Se enfermó de COVID. Fueron a una fiesta de Navidad a ver a la mamá de su novio y se fueron con los abuelos porque viven con los abuelos. Y la mamá tenía COVID y no dijo nada. Tiene a los dos abuelos malos a ella y a su novio que están enfermos. Y también les quiero pedir, mañana cumple a Billy dos años que murió. Les pido sus oraciones para mañana también. Gracias por Luisa y damos gracias por la vida de Billy. Oramos por esa familia y otras familias que después de una celebración navideña agarraron esa enfermedad. Y pedimos que no nos sigan transmitiendo. Quiero compartir algunas oraciones aquí de Facebook. Eugenio nos comparte que Santiago, que es su yerno, que oramos por él la semana pasada, tiene COVID. Estaba en el hospital entubado. Sigue en el hospital, pero ya gracias a Dios está mejorando. Ya no está en el ventilador. Y Eugenio da gracias por nuestras oraciones. David Cosio también dice, Te rogamos y te pedimos humildemente, amado Padre, y si no es así, gracias. Hágase su voluntad y no la nuestra. Miriam Gómez, la mamá de Verónica, dice, Gracias a Dios por sus oraciones. Ya salimos del COVID, mi hijo, mis hermanos y yo. Y Marlene Salazar dice, Gracias por sus oraciones. Mi madre está negativa del COVID, Pero necesito oraciones por mi hermana, que sigue positiva del COVID. Oramos por la hermana de Marlene Salazar. ¿Qué otras? Yo pido por mis hermanas que están pasando por situaciones difíciles, para que encuentren una luz al final del túnel, que sus vidas sean mejores. Amén. Yo quiero pedir, Padre, por mis familiares en México, que algunos de ellos están pasando momentos muy difíciles económicamente, porque perdieron sus trabajos. Y también quiero pedir por todas las familias que están pasando con lo que pasamos nosotros con nuestras familias con el COVID, porque solo los que estamos pasando por esos momentos podemos entender a otros. Gracias a Dios por las mejores que están experimentando en tu familia, ¿verdad? Catarina, de la familia de tu esposo. Gracias a Dios y seguimos orando. Margarita Gómez Gómez dice, Oremos por todas las personas que están pasando por depresión, ansiedad y ataques de pánico. Amén. León, damos gracias por las mejores en tu abuelo y seguimos orando por tu abuela, ¿verdad? Y David, ¿cómo sigue tu mamá? Parece que está mejor por las fotos que veo en Facebook. Sí, gracias a Dios, está mucho mejor. Ya mañana se va a ir a trabajar. Se fue a hacer el test y salió negativa. Gracias a Dios. ¿Toda la familia está mejor? Sí, sí, toda la familia, gracias, estamos mejor. Ya, todos cansan. Felicidades a tu mamá y a tu hermano Brandon que cumplieron años. Ajá, dos cumpleaños al mismo tiempo, se puede decir, sí. Feliz cumpleaños. Ana Gallegos pide oraciones por sus familiares que están enfermos de esta pandemia. Dios los sane pronto por mi ansiedad y nervios que estoy pasando. Oren por mí. Por Ana Cecilia. Oramos también. ¿Alguna otra petición o acción de gracias? Le doy gracias a Dios que estamos aquí esta mañana. Gracias. Amén. Mucho. Bien. Vamos a seguir en oración. Oh Dios, tú creaste maravillosamente y aún más maravillosamente. Restauraste la dignidad de la naturaleza humana. Concede que compartamos la vida divina de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Reciban esta comisión y bendición. Váyanse ahora y den testimonio de la luz para que otros puedan creer. Ya que están elegidos en Cristo, vivan delante de Él en amor santo y sin culpa. Vivan con esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria. Y que Dios llene la tierra de paz. Que Cristo les dé gracia sobre gracia de su plenitud. Y que el Espíritu Santo, la promesa de su herencia, les guíe por caminos rectos donde no trompiesen. Amén. Amén. Y ahora vamos a cantar uno más de los Reyes Magos. Literalmente se llama. La, 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 la Busca siempre al niño, busca sin cesar, si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás como en tu camino estará. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén, unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto las estrellas nacer. Amén. Gloria a Dios, cuyo poder trabajando en nosotros puede hacer infinitamente más de lo que podamos pedir o imaginar. Gloria a Dios, de generación en generación, en la iglesia y en Cristo Jesús, para siempre jamás. Amén. Amén. Pues así nos despedimos de los que nos acompañan en Facebook. Hasta la próxima semana vamos a estar en la temporada de Epifania. Epifania, entonces me despido de ustedes. Y los que estamos...